Bienvenidos sean todos una vez más a este canal. En este video veremos tips para no dañar la piel a través de la depilación con cera. ¡Y comenzamos! Existen diversos métodos para depilar. Pero hay que poner atención en los factores del ambiente. Si no se utiliza en las condiciones correctas puede causar deterioro, sobre todo en zonas vulnerables. Para quienes disfrutan de una depilación que les permita lucir una piel suave, sana y sin irritación, es una tortura sufrir algún daño durante el procedimiento. Existen distintos métodos para depilarse, siendo la cera el más típico. Es rápida, eficaz y en algunas mujeres ni siquiera sienten dolor. Sin embargo, puede provocar serios daños en tu piel. Según estudios, la cera no es un elemento esterilizado, por lo que podría ser un gran transmisor de enfermedades dermatológicas. Alergias e irritaciones graves en la piel podrían ser algunas de las consecuencias. La utilización de este método es contradictorio para personas que sufren de problemas vasculares, varices, acné y dermatitis. Puesto que con la elevada temperatura con la cual se ocupa, podría potenciar los padecimientos. El desconocimiento al respecto, según los especialistas, ocasionaría una negligencia por parte de la clienta, si lo hace en un centro de belleza o del propio equipo profesional que allí trabaja. La exposición al sol el mismo día de la depilación podría causar serios daños en la piel, puesto que ésta se encuentra en una condición vulnerable a los factores ambientales. Para quienes están interesadas en lograr una mejor depilación y de paso evitar potenciales daños en zonas vulnerables como el rebaje o el rostro, los profesionales aconsejan exfoliar la zona antes y después del procedimiento. Lo ideal es que posterior a la depilación, la piel quede limpia, libre de impurezas y rastros de la cera, para ser hidratada o humectada luego con una loción o gel descongestiva. Y bien, es así como llegamos al final del video de esta semana. Si esto ha sido de tu agrado, dale un me gusta, suscríbete al canal y no olvides compartirlo. Y nos vemos hasta la próxima.